Bienvenidos a Diario de un Viaje. Es un caos circulatorio, ahora a las 10 de la mañana ya empieza a haber bastante movimiento, pero no pasa nada porque tenemos esto que vais a ver aquí, esto es el ticket, como si fuera el transporte público aquí, hay dos tipos de autobuses, uno es este que es el Deuce Deuce, se escribe, que es como el típico de dos pisos, veis aquí las paradas, va parando por todos los casinos y tal, porque lo creáis o no, son como tres kilómetros y medio, cuatro kilómetros de street, y estamos a treinta y pico grados ya por la mañana, hay un calor aquí que no se para. Entonces, ¿qué pasa con esto? Podéis coger este autobús o uno que se llama SDX, que no es de dos pisos, es como normal de estos articulados y por ocho dólares compráis este pase de 24 horas, en nuestro caso caduca hoy a las nueve y veintisiete de la noche, que lo sacamos ahí a las nueve y veintisiete, y hoy ya nos marchamos, o sea, hoy, marchamos mañana, pero hoy a las nueve ya no lo vamos a usar, y la Freemont Experience, que os dije ayer, que está carretera arriba, como a... bueno, me parece que son ocho o nueve kilómetros, fijaros si lo hagáis amortizar, también se ha agarrado al caerse de palas. Bueno, el tema es ese, por ocho dólares podéis sacar este pase, montáis durante 24 horas todas las veces que queréis, os posáis y os montáis, todo lo que queráis, y yo creo que compensa, ¿eh? Os dejo con unas imágenes del París, y del Caesal Palace, y nos vemos. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo, y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal, te estaremos muy agradecidos. Gracias. 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 Gracias.